En el marco de la celebración de los 51 años al servicio de la comunidad educativa de Lambayeque, el Colegio Sant'Ángela inició el proceso de la acreditación educativa. Así lo anunció la directora de esta institución, Gilda Tigya. Este año es un año muy especial, estamos iniciando nuestra acreditación. Ya hemos trabajado con la etapa previa, la etapa de la sensibilización, y la semana pasada ya nos hemos inscrito a IPEBA para realizar nuestra autovolación. Aprovechando este proceso, la directora anunció que este año también será especial, pues las alumnas serán sometidas a evaluaciones de inglés. En el presente año, en el nivel secundario, estamos preparando a toda la secundaria para rendir los exámenes Cambridge en el inglés para el nivel de KET y PES. Este es un triunfo que hemos logrado este año. Pero veremos, ojalá, porque la preparación depende mucho de ellas, ¿no? Y los profesores también estamos trabajando ahí para ver si algunas ya se presentan en este año a rendir esos exámenes. Siendo Sant'Ángela una institución educativa ligada a la UNESCO, la directora, Gilda Tigya, valoró su importancia. Precisamente la semana pasada he estado en Lima como representante en las escuelas asociadas a la UNESCO. Nosotros pertenecemos a ellas ya hace más de 20 años, ¿no? ¿Qué ventajas tenemos de ser asociadas a la UNESCO? Estamos continuamente hablando de temas de medio ambiente, temas de índole actual, como son, por ejemplo, la cultura del agua, la cultura de limpieza, no a la droga. Con ellos mucho coordinamos sobre esos temas. Para mañana, como fecha central del aniversario, se programó una misa, seguido de un desayuno con la participación de diversas promociones, que además procederán a realizar el intercambio de escoltas, cerrando con broche de oro con la ceremonia central y la velada literaria musical. ¡Gracias!